Dicujón, entiendo. ¿Cómo se llama el delantero tuyo, Pedrito? Bueno, partido de mucho morbo. 1 a 0 gane Jabalí. Jabalí al El Sander, Pedrito al aire. Ah, nos firmó al fin. Sí, así, así. Como quiera va, como todos los días. A partir de aquí va, como todos los días. No, esto es el primer. Ya todo se va a virar aquí. No, 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 no. No, 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 no. Yo cogí en el último partido que jugué, jugamos. Javi, yo cogí al Landy ese y al otro, güey, se están jugando la competencia. Y lo dejé en 12 puntos. Papi, eso es una. A ver, saca la cuenta nada más. Yo soy delantero. ¿Cuántos puntos me hiciste? Vi dos puntos ahí que te hicieron. Dos, uno. El doble paré de repetición de ahora. Sí, pero porque... Porque claro, claro, claro. Se lo hizo un punto mío. ¿Cuántos puntos y se llevó? Y llevaste la pelota bajando. Siete puntos, serio, yo no puedo hacer más. ¿Has visto eso? Un delantero da siete puntos y pierde lo que pasa. No, yo eso le dije a Virgen, que tiene que aprender a flotar más ahí de esa era. No puede dar línea, línea, línea. Papi, Chapman, tira curvas. No puede dar todo línea. Es que no, es que no, es que no... No, él le da mejor. No, juega bien, juega bien. Está jugando bien. Yo te digo que yo estoy jugando bien. Yo te digo que tú, yo me siento bien. Ya yo me siento bien. Ya yo me siento bien. No, 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 es que tienes que venir más. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque delantero, para lo que tú juegas, tú robas más pelotas a la pared. Y ahí es donde lo pierdes, porque tienes que ayudarlo a él, porque si lo dejas a él, aunque él la quiera, no es lo mismo. Es robar más para adentro. Es lo que te falta. Que como estás afuera así, medio de cancha, es lo que te faltó nada más. Claro, yo jugué con monos y lo... Pero ese es el partido hay que ayudarlo bien. Cuenta, familia. Cuatro. 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 A mí también, mira como la cantidad de kilo que he echado. Va, no hay cantidad de kilo, pero no hay cantidad de kilo que hizo. A la sausage. Ahí está, leave a morse. Exacto. Pues déjame el sabote. No, no. No, no. 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 Dese casilla. de la trompeta de la trompeta parece que está en la placa en la placa en la placa es un monstruo es un monstruo en la placa es una tumbona ah bueno no es mentira el socio miro dice que lo confundió de verdad no, pero el Vladi no está jugando mal en ese partido no podía correr a mí que estaba lleno estaba lleno no, no podía caminar no podía correr, por lo menos y aparte estaba como cuajado chapa 4-2 estaba ganando 2-1, ¿no? ¿cómo está ahora? ¿cómo está? entonces está ganando Josué entonces el marcador está al revés yo lo abrí y estaba 2-1 a favor de Josué bueno, en segundo un partido yo... yo... miro yo... ah y ah 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 Mira, firma, ya empezó el primer problema Ya salió con más líos Porque no quiere Que nace qué Dime, Pedrito, ¿qué pasó? Compró para ver que el convertido a las cámaras Mira para aquello ¿En el saque? ¿Para quién me la vas a ver si el piquete siempre la pido? Míralo, míralo Fírmelo, por favor Fírmelo Fírmelo, tú me la vas a ver si el piquete siempre la pido ¿Cómo están? Fírmelo, por favor Fírmelo, por favor Fírmelo 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 Esa pelota ha sacado Fírmelo ¿Cómo está el partido? ¿Cómo está el partido, Ale? 5-4 5-4 Gana Es a Oli y Ale Señores, partido de segunda categoría Esto es un clásico La rivalidad que hay entre esos héroes es de toda la vida No hay nada, claro Él no puede jugar al desgaste ahí Él sabe que los tantos no pueden ser largos No, no, él sí la pichea de ti Y repitió kilos No, él sabe Sabe que los tantos no le pueden durar tantos Igual a 5, ¿no? No, él no puede jugar Sí, sí Dime Knowing Como saque Gracias Si no vas a mover Ahí está next Voy atrás Ahí está Volando Se va a 행D De alto Poca faixón Ahí está Lo voy Ahí está Ahora la roda Me da ¡Gracias! 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 Este partido está bueno. El socio juega bien adelante. Defiende bastante. Bueno, coño. Está fuera de cancha. Pero para lo que quiere Pedrito le sirve. Sabe que no tiene un hueco ahí. Le ha sacado un piquivete a Pedro. El jabalí de pinga se lo había dibujado ahí. Mira, mira, mira. Dos bajón. No tira. Ahí está, ofensivo. ¿Cuánta familia? 6-6. No vale. Pero él está... Él está... Él está... No lo dijiste bien. Él te metió. No, no. No, no. No, no. No, no. Masacoteo. No, pero eso es buena técnica para hacerse el amiguito y el tipo le da unas decibeles. Eso forma parte de... Esto es perro viejo. ¿Pero? 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 Bueno, son muchos años. ¿Pero? Eso es mucha inteligencia. Eso es perro viejo. ¿Pero? Es un perro viejo. Es una rata. Perro viejo. Ya después hablamos de eso. Oye, oye. Oye, es una rata. No, no, no. Es otra cosa. Eso está bien. ¿Quieres algo de baile? Ya sé, espíame un... Algo frío, mi hermano. Pero un vaso con hielo. Con cualquier cosa. No, no. Estoy con la dieta loca esta, mijo. En con. Slados. Ind fairness. у απο, ག ¡Gracias! Jueves al piso ¡Vamos que eso le cogió la cabeza al del! ¡Que el del no tiene cabeza para eso! Para soportar estos depositedos Ya saló el partido Ya se recuperó el pelón ya Un disto El dolor Y mañana es la final Supuestamente Patina Lo que se soldó así como se quedó Claro Vamos Pedrito Dale el espacio Vamos No tiene papel Yo estaba hablando ahorita con Alay Si no estuviera metido en la comida Ahí tirándose de cabeza No tiene papel ¡Vamos! Me gusta ver, te das cuenta que tú no estás encuidado. Mira. ¡Venla, di! Mira. Lo que pasa es que tú no fuiste venir porque no había uniforme para ti. No hubieras llegado a la talla. Mira. ¡Voy! 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 Pero el tipo te quiere decir que esto es un país libre. ¡Voy! ¡Voy! Si tú estás secándote el sudor con la pared. ¡Es un país libre! ¡Esto es un país libre! Mira cómo tiene el hombre de ellos. ¡Tiene loco! ¡Un tipo nuevo en la cancha! Un chamaco sano. Un chamaco sano que yo sano. ¿Qué tipo le están pegando los tarros ahora mismo? Un chamaco sano. ¿Qué tipo nuevo que lo traje al parro? ¿Qué tipo le está diciendo que se controla? ¿Qué tipo le está diciendo que se controla? ¡Firmen esto, por favor! ¡Voy! ¡Voy! Pero si el hombre se está secando en su boca. ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! Le dije que esto es un clásico. Esto es un clásico. Y lo mejor que tiene es esto. ¡Está loco! 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 Vale, busque el verde, pipo, busque el verde, vamos, no hagas tanto swing, coloca, vamos, juega a colocar, vamos, vamos, muere. Vamos, 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 vamos. y 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